La parte continental de China se enfrenta a una nueva ola de COVID-19, esta vez a causa de la variante Delta. Este lunes se registraron 61 nuevos casos locales distribuidos en ocho provincias y regiones del país. La provincia de Jiangsu reportó el mayor grupo de brotes con 45 nuevos casos. De ellos, 40 se produjeron en la ciudad de Yangzhou y 5 en Nanjing, la capital provincial. Por su parte, la provincia central de Hunan, donde se produjo el último foco viral en Yangtze, también confirmó seis nuevos casos. Los contagios se han extendido a otras provincias y regiones, incluidas Hubei, Hunan y Beijing. Mientras tanto, las autoridades chinas han designado cuatro áreas como de alto riesgo, dos de ellas en la provincia de Jiangsu. Muchas ciudades del país han impuesto nuevas restricciones y medidas de prevención a fin de contener la propagación del virus. CGTN en español